Y Sonson es finalista en varias de las categorías de los premios Lo Mejor del Oriente Antioqueño. Lo Mejor del Oriente Antioqueño es una guía turística bilingüe anual que hace parte de la casa Dharma Media Group, una casa editorial con sede principal en Miami que busca dar a conocer el Oriente Antioqueño en el exterior. A través de los premios Lo Mejor del Oriente Antioqueño se quieren resaltar la región y las empresas que se desarrollan en los sectores de gastronomía, turismo, bienestar, educación, arte y cultura, profesional, compras, medios informativos, deportes y personajes líderes, promoviendo los potenciales de estos 23 municipios que luchan por sacar adelante las fortalezas que tiene la región. El municipio de Sonson es finalista de estos premios en las siguientes categorías. Mejor municipio turístico. Mejor espacio turístico histórico con el parque principal. Mejor operador de tours con Sonson Travel. Mejor canal de televisión regional con Sonson Televisión. Mejor programa de deporte regional con el Son del Deporte. Mejor propuesta de café artesanal producido por la región con café arranca agua. Mejor secreto guardado con Sonson Travel. Los ganadores se darán a conocer en el transcurso del próximo mes de febrero. Mejorines se darán a conocer en la región con Sonson Travel. Mejor